¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Cada día te quiero más! ¡Cada día te quiero más! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, patrita! ¡Venga, cepu! ¡Venga, cepu! ¡CREMOPUS! ¡Venga, cepu! ¡CREMOPUS! Cuéntame, cuéntame! No podemos cambiar los lugares de patina. ¡Ven a su lado!